Nadie te salvará ahora, los dos, solos por fin. Juro por Dios que si lo lastimas... ¿Qué vas a hacer? ¿Mandarás a Oliver por mí? Ahora está dándose cuenta de cuán difícil es la vida en prisión. ¿Qué rayos quieres? Es muy simple en realidad. Quiero que Oliver pase el resto de su vida en prisión sabiendo que asesiné a su esposo. Gracias a Dios por tu monólogo. ¡Corre! Te haré sufrir por esto. Si ahora sigues con vida, es para escuchar este mensaje. Díaz encontró a Felicity. Mató a tu esposa. Mató a tu esposa. Amén. Gracias por ver el video.